¡Niña en aprietos! ¡Ay, necesito la ayuda del equipo invencible! ¡Es hora de llamar al equipo invencible! ¡Todos a la sala de control! ¡Y con ustedes! ¡Tito! ¡Adal! ¡Clara! ¡Sandy! ¡Y Nina! ¡En una nueva aventura del equipo invencible! ¡Hoy presentamos Amenaza Estática! ¡Tenemos una misión! ¡Les presento a Rafaela! ¡Hola equipo invencible! ¡Hola! ¡Hola Rafaela! ¿Cómo estás? Bien, pero... ¡Ibamos a salir a pasear, pero mi familia no se mueve! ¿Cómo que no se mueve? Es que les hablo, pero no se mueven y no me hablan. Mmm, esto no suena bien. Están congelados, totalmente. ¡Debemos ir a casa de Rafa para investigar! ¡Vamos! O mejor dicho, vengan. Entonces, a teletransportar se ha dicho. ¿Quién de nosotros irá a esta misión? En esta misión te acompañarán Adal y Sandy. Todos juntos con Rafaela en una misión invencible. ¡Está como hipnotizado! ¡Totalmente estático! ¡Síganme! ¡Tienen que ver esto! ¡Papá! Mmm, ajá. ¡Papá, ¿no íbamos a salir a pasear? Ajá. Mmm, aún falta más. ¡Síganme! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Esto es gravísimo! ¡Es tenaz! Parecen estatuas. ¡Están quietísimos! El clip de Adal y Tito. ¡Un, dos, tres y... ¡Quieto! ¡No te quedes quieto! ¡Quieto! ¡A ti te lo digo! ¡Ponme atención y muévete conmigo! ¡30 minutos, 30 minutos! ¡30 minutos o más! ¡Ponte a bailar! ¡A correr y a saltar! ¡Alguien deporte, ponte a practicar! ¡Visita un museo! ¡Barre por aquí! ¡Limpia por acá! ¡Y saca a tu mascota al parque a pasear! ¡30 minutos, 30 minutos, 30 minutos o más! ¡Yo, yo! Y todo pasó justo cuando íbamos a pasear. ¡Nina! ¿Puedes ver qué está sucediendo al interior de la casa? ¡Claro! Voy a utilizar mi artefacto estereoscópico que capta información tridimensional fotográfica renderizada. ¿No será de encontrarle otro nombre a este aparato? ¡No, no, 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 no! ¡Así se llama! ¡Pero sí es! Onda estática. Pero pueden llamarme simplemente la onda. Cuando te quedas quieto, yo soy una onda con mucha más onda. ¿Qué? ¡Claro! Yo tengo más onda si tú te quedas quieto. Ah, o sea, ¿cómo? A ver, explícate, please. Que si te quedas quieto, yo me hago más fuerte. ¿Captas lo que te digo? El efecto es maravilloso. Miren esa postura tan quieta. Esa mirada tan fija. ¡Esas babas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, no más! Ya entendimos lo que buscas. Eh, mmm, este... ¡Hay que activar a su familia! Ya sé. Empecemos por mi abuelo. ¡Uf! Y ahora, ¿cómo lo activamos? Ya sé. Con música lo vamos a activar. Adal, atrapa esto. ¡Lo tengo! ¿Pero esto con qué se come? Creo que es un acetato. Nina, ¿cómo lo activamos? Necesitan un tocadiscos. Oh, qué bonito aparato. No. ¡Barre por la banda derecha! ¡Te acerca por la banda izquierda! ¡Hace, haz, haz! ¡Eh! ¡Poño, poño, poño! ¡No quiere la peruta! ¡Poño, poño, poño! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Poño, poño, poño! ¡Ya se ve en el barco! ¡Ya se ve en el barco! ¡Te acerca! ¿Y qué es lo que pasa? ¡Miren! ¡Gol! ¡Esa es! ¡Está funcionando! ¡Hola, mi chiquita! ¡Yo bailaba esta canción con tu abuela! ¡Éramos dos perinolas! Pero, ¿qué hacemos aquí? Abuelito, vamos de paseo. ¡Ah! ¡Es verdad! Voy por mi sombrero. ¡No! ¡Qué mala onda! ¡Desconectaron a uno! ¡Lo activaron! ¡Pero todavía me quedan dos! ¡Ahora hay que activar a tu hermana! El día está demasiado hermoso. ¿Qué tal si salimos un rato? ¡Ey! ¡Qué honra, gente! Ahora solo me queda uno en esta casa. ¡Papá! ¡Mmm, ajá! ¡Rafita! ¡Hija! ¿Ya estás lista? ¡Ya nos vamos! Voy a llamar a los demás. ¡Papá! ¡Amelia! ¡Les estamos esperando! ¡Voy por mi casco! ¡Te espero afuera! ¡No! ¡Por favor! ¡Voy a desaparecer! ¡Yo quiero estar en movimiento! Es que si solo tú estás en movimiento... Nosotros nos quedamos estáticos. Y eso sí que es mala onda. Me voy... para siempre. ¡No, no, 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 no! ¡Alto ahí! ¡Para siempre no! Solo no te desbordes, porque sí te necesitamos. Ok, está bien. Vamos al parque a dar unas vueltas. Mejor al zoológico. O al jardín botánico. Lo que gusten, lo que gusten. Pero luego me invitan un juguito de frutas. ¡Sí! ¡Qué chévere espaciar en familia! ¡Y bailar! ¡Y jugar! ¡Y desconectarse por un rato! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! Misión resuelta, Equipo Invencible. Encuentra este y todos los capítulos del Equipo Invencible en nuestra página web www.niñezsaludable.com.es Y recuerda que tomar agua... ¡Moverte más! Y comer alimentos saludables... ¡Te hacen invencible! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!